En su capítulo 3 de Eclesiastes, y el versículo que vamos a leer es el versículo Veamos el 4 en el nombre del Señor Jesús Tiempo de llorar y tiempo de reír Amigos y personas que están con nosotros en esta tarde como personas a la distancia Hoy vamos a ver estos dos tiempos importantes, oiga bien Pero yo les suplico su atención como personas que también aprovechan la oportunidad O las redes sociales, que este mensaje llega hasta donde está usted No importa el país, no importa el continente, no importa Sabemos que la ciencia ha aumentado y ahora más que nunca Los mensajes se van, si es posible, hasta otro continente, oiga La palabra que vamos a ver dice tiempo, oiga bien Tiempo de llorar, tiempo de reír, oiga bien En el versículo 1 dice que todo lo que se quiere debajo del cielo Dice que tiene su hora, llega su hora Tiene su hora, todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene su tiempo, tiene su hora, oiga bien Tiempo de nacer y tiempo de morir Hoy vamos a ver tiempo de llorar y tiempo de reír Oiga amigo, hay tiempos, oiga, en que la gente está llorando Y tiempo en que la gente está sonriendo Está sonriendo, está tiempo de reír, oiga Vamos a ver un tiempo, oiga Que la gente estaba gozando Tiempo de risa, tiempo de alegría Pero como todo tiene su tiempo, oiga Cuando iniciamos, yo me recuerdo cuando iniciamos este año Nadie pensó que iba a acontecer En lo que estamos viviendo, oiga Mucha gente hoy está un tiempo de llorar Porque perdieron un familiar Porque se está muriendo un familiar Porque está agonizando un pariente Oiga Pero vamos a mirar Veamos Veamos Un tiempo de reír Evangelio de Mateo Capítulo 24 Y el versículo es Veamos el 36 Pero del día Y la hora Nadie sabe Ni aún los ángeles de los cielos Sino sólo mi Padre Más como en los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre Porque como en los días Ante el diluvio Estaban comiendo Bebiendo Casándose Y dando en casamiento Hasta el día En que Noé Entró en el arca Y no entendieron Hasta que vino el diluvio Y se los llevó a todos Vamos a ver Es cierto Que los cinco continentes En el mundo Oiga Nadie de los De los continentes Ha escapado De esta epidemia Nadie No El país más rico Más sabio O el país más pobre Está sufriendo Oiga Pero no es de comparar Con lo que viene Lo que vamos a mirar Un día Jesucristo dijo Que esto que se vive hoy Es apenas Un principio Oiga Es apenas Es un principio De dolor Que estamos Centrando Apenas Esto es poquito Oiga Pero vamos a ver Lo que va a venir Pero antes Vamos a explicarle Que pasó Con la gente Que se reía En el tiempo En Noé Oiga amigo Quiero explicarle algo La Biblia Dice que No se veía Lluvia Como hoy No Hoy la lluvia Cae La lluvia Muy contenta La gente Porque hay lluvia Refresca Al que la lluvia Pero en el tiempo En Noé No se miraba Lluvia Oiga Dice que era Un vapor Que subía De la tierra Y mantenía Las plantas Oiga Mantenía La vegetación Dando fruto No se miraba No se miraba Lluvia La gente Dice que El tiempo En Noé El pecado Había aumentado Dios Dijo a Noé Que hiciera Un arca Pienso Pienso Que nadie Duda De esto Oiga Lo ha oído Lo vamos a explicar El arca Aproximadamente Cien años Llevó Noé De preparar El arca Pero cuando El arca Mientras Noé Preparaba El arca Dice La palabra Que Él Siempre Decía Señores Vendrá Un castigo Un diluvio De 40 días 40 noches Pero como La gente No estaba A acostumbrar Ver agua No lo creía Oiga La Biblia Dice que La gente Comía La gente Bebía La gente Se casaba Y la gente Estaba en casamiento Cuando hay Una boda No es tiempo De llorar De un matrimonio Nadie está llorando No Estamos alegre Risas Felicitaciones Alegrías Oiga En el tiempo De reír Cuando están Comiendo Un restaurante A un convivio Una casa Dice la Biblia Que la gente Comía La gente Se casaba La gente Bebía Oiga Oiga Se hay casamiento La gente Está bebiendo Sonrisas Alegrías Oiga No está pensando La gente Llorar Pero oiga Los dos tiempos Oiga Dice que Cuando Noé decía Vendrá un diluvio La gente No le hacía caso Al pobre Noé Oiga Noé Noé decía Señores Prepárense La Biblia Dice Oiga Le va a mostrar Para que no diga Que es mentira Génesis Capítulo 7 Oiga Este texto Y el versículo Que vamos a leer Es el 11 En el año 600 De la vida De Noé En el mes Segundo A los 17 Días Del mes Aquel día Fueron Rotas Todas las Fuentes Del Grande Abismo Oiga Y las Cataratas De los cielos Se abrieron Oiga Fueron Abiertas Y hubo Lluvia Sobre la Tierra Cuarenta Días Y cuarenta Noches Oiga Dice Que el mismo Dios Cuando el arca Estaba preparada Vino Dios Y el mismo Cerró La puerta Del arca Oiga El mismo Cerró La puerta Del arca El la cerró Y cuando estaba Cerrada El arca Ya la puerta Se cerró La Biblia Dice que Los abismos Oiga Que son Abismos Los abismos Son los grandes Agujeros Unos grandes Hoyos Como usted lo entiende En la tierra Se abrieron Y comenzó a salir Agua Oiga Como cuando un tubo Oiga De unas seis pulgadas Se rompe Sale agua Oiga Las cataratas Yo no sabía Que era catarata Solo había oído Que son Había oído De cataratas Pero un día Tuve la oportunidad De estar parado Frente a las cataratas Que se llaman Niágara Está en la frontera De Estados Unidos Y Canadá Aún no se para Oiga Se mira Las caídas De agua Que tira Cantidad Como nube De las brisas Dice que Nadie puede Nadar En las caídas Porque La gente Se muere De la gran Presión Del agua Oiga Yo cuando estaba Parado Frente a las cataratas El Niágara Me acordé El texto Cuando se rompieron Las cataratas De los cielos Y comenzó A caer agua Pero en cantidad Oiga amigo Las risas Las alegrías Los matrimonios La gente La gente Que bebía La gente Que se casaba La gente Que estaba Comiendo Se transformó Las risas En lágrimas Oiga Porque comenzaron A buscar No cabe duda Por lógica Oiga La gente Busca Lo que había oído Que había un arca Para salvación Pero cuando Se toparon Estaba La puerta Cerrada No queda más Que esperar El castigo Que venía Para ellos El agua Fue creciendo Y creciendo Los ancianos Se murieron La palabra Dice que Las aguas Oiga Según en este mundo Dicen que el volcán Más alto Del mundo Se llama Everest Oiga En el Everest Dice que es el volcán Más alto Del mundo Donde la gente Ha llegado A colocar Su bandera Un guatemalteco Llegó a poder bandera En Guatemala En el volcán Más alto Oiga Pero dice la Biblia Que 15 codos Más alto Que el volcán Más alto Subió Oiga Las aguas Para que nadie Quedara con vida Se transformó Oiga La risa En lágrimas Señor Oiga Quiero explicarles Señores Es cierto Que está La pandemia En el mundo Pero es Una pequeña Oiga Un pequeño Susurro Oiga Estas Apenitas Pero cuando Venga Oiga Cuando se Cumpla Lo que La palabra Dice Que así Como un ejemplo Que pasó Que pasó En el mundo Antiguo Oiga Pasará Es un ejemplo Oiga Eso ya pasó Pero está tomando Como una ilustración Como una parábola Una alegoría En el tiempo actual Que pasaría En el tiempo presente Señores Quiero explicarles Es tiempo Que se preparen Tal vez tu familia No está Tribulada No está pasando Tribulación Angustia Pero vendrá Un tiempo Cuando la iglesia Se irá Cuando se termina Oiga Porque la puerta Que cerró Dios En el arca Nos habla Oiga De Jesucristo Según Juan Capítulo 10 Versículo 9 Dice la palabra Que Cristo dijo Yo soy La puerta Dijo el Oiga Cuando Dios Cerrará Esa puerta La gracia Entonces Comenzaría En este planeta No solo En Guatemala No solo En América Si en los continentes En el mundo Oiga La gente Lamentará La gente Va a llorar Pero sería Demasiado tarde Hoy en día Oiga amigo Las naciones Están Desgustadas Por esta epidemia Averiguando Que nación Ha provocado Oiga Una guerra Biológica A la gente Para la raza Humana No sabemos Amigo Por exactitud Pero oiga Lo que le iba a explicar Pero se acerca Oiga La gente Busca medios Caminos Oiga Para entrar Oiga A un gobierno Mundial Oiga amigo A un orden Mundial La gente La gente Busca Que todas Naciones Tendrán Una sola Moneda Una sola Religión Un solo Gobierno Controlados Oiga Oiga Por las grandes Oiga Ciencias Cuantos Cuantos Tiene Cuantos hijos Tiene Cuanto dinero Tiene El banco Oiga Que posee El hombre Oiga Camino Hacia Oiga Camino Hacia la Tribulación Que viene Pero cuantos Hombres Lamentablemente No están Preparados Oiga Se van a quedar Cuantas personas Vecinos No están Preparados Se van a quedar Entre el tiempo Llorar Un tiempo De lamentar Pero sería De más A lo tarde Cuantos años Llevas Amigo De escuchar Un mensaje Del evangelio Pero no te has Arrepentido Todavía estás Caminando Un himno Dice Como aves Peregrinas Oiga Que van Sin saber Que el verano Oiga O que el invierno Ya viene Cristo viene Por la iglesia Oiga Te vas a quedar Oiga bien La alegría Las risas Oiga La satisfacción Carnal De tu vida Se transformará En lloro Oiga Vas a llorar Vas a lamentar Pero sería Demasiado tarde Por eso La iglesia Este del pueblo Hace el esfuerzo De predicar El evangelio No importando La circunstancia El tiempo De lo que se está viviendo Oiga Las restricciones Que dan las autoridades Oiga amigo No se da aquello Como antes Tener ciento De personas Delante Bajo una carpa En un salón Señores Pero gracias a Dios Por las redes sociales Que te hace llevar El mensaje Hasta donde estás Para que te prepares Para que puedas Prepararte Por lo que está Por venir Veamos lo que dice Génesis Oiga amigo En el capítulo Veamos Génesis Capítulo Diecinueve Vamos a leer Y el versículo Diecinueve Del libro De Génesis Oiga este texto Vamos a mostrarte El versículo A leer Es el versículo Catorce Entonces Lot Y oiga bien Salió Lot Y habló A sus yernos Los que habían De tomar A sus hijas Y les dijo Levantaos Sale de este lugar Porque Jehová Va a destruir Esta ciudad Más parecido A sus yernos Como que se burlaba Oiga Ojalá que no te pase A ti amigo Así como pasó A los yernos De Lot Dice que Les pareció Burla Les pareció Que era una burla Una mentira Porque dice la palabra Que Sodoma Y Gomorra Las ciudades Del ayer El pecado Había llegado De punto Hasta Dios Por eso Dios Castigó A las ciudades De Sodoma Y de Gomorra Oiga Algunos Eruditos Dicen Que Sodoma Y Gomorra Y donde actualmente Está el mar muerto Porque el mar muerto Oiga amigo En lugar de arena Hacia las orillas Es una especie De sal Oiga amigo Donde no hay peces Le llaman mar muerto Porque no hay peces Oiga Porque lo salado De ese mar Es cuatro veces Más fuerte Que los océanos Por eso las autoridades No mucho quieren Que los niños Se bañen En ese mar Porque alentarles agua En los ojos A los niños Les afecta demasiado Pero oiga bien Si será así O no será así Lo cierto es Que estas ciudades Fueron terminadas Oiga Porque el pecado Había aumentado Pero dice Que antes De que Dios Castiga A la raza humana Dios se les da Un medio Les avisa Dios Dice que Dios Mandó Dos ángeles Amigos A la calle De la tarde Estaba sentado Lota A la puerta De la ciudad Cuando los ángeles Llegaron Le dijeron Aló Tienes algunos Familiares Más hijos Hijas Yernos O familiares Los vas a sacar Porque vamos A castigar A las ciudades Sodoma Gomorra Dice que Lot Daba prisa Daba prisa A las hijas Y a la esposa Diciéndoles Salgamos Rapidito Porque Dios Castigará A las ciudades Lamentablemente Oiga Dice que la mujer De Lot Volvió atrás Miró atrás Y se quedó Estatua de sal Pero Lot No le importó Esto Ellos salieron Hasta suar Y cuando llegaron A suar Las ciudades Se parecía Un horno Amigo Que humeaba Echaba humo Porque había Terminado A la raza Humana Hoy No es Sodoma No es Gomorra Este es el pueblo Oiga Hay un hombre Por este lado Que desea Prepararse Antes Que ve el castigo De Dios Sobre la tierra No podrás escapar Amigo Antes de esta tarde Hay una persona Un amigo joven Que desea escapar Levántate amigo No te vas a quedar Tú que estás Escuchando el mensaje Allá tal vez En los Estados Unidos En México En Honduras Oiga Hace meses Me escribe Una persona De Honduras Yo escucho Los mensajes Me decía Hace meses Me escribía Otra persona De una ciudad Amigo Que se llama Oiga Hawái Oiga Sabrá cuántas horas Está Oiga Yendo por China Oiga Por Japón Hawái Me dice El hombre Y yo te escribo He escuchado Un mensaje Del evangelio Pirrar Oiga amigo El código de Aria Oiga Pero la gente Oye El mensaje Antes Que la muerte Venga O Cristo Viene Vamos a invitar En los minutos Que nos falta Hay un hombre Por este lado Que desea escapar Escápate amigo No te vas a quedar No te vas a quedar En el pecado Si sientes Que la palabra Ha tocado tu alma Hoy Levántate No te vas a quedar Ya Cristo Ya Cristo Ya Cristo viene Ya Cristo viene Las señales Comienzan amigo A mirarse Ya Cristo viene Hay señales Hay Hay muertes Hay pandemia Hay terror Hay terror En la tierra Hay grandes cosas Que está pasando Ya Cristo viene Antes que Cristo venga Hay una persona A la distancia Oiga Que escuche el mensaje Del evangelio Hay una persona A lo largo Oiga Si hay una persona Con nosotros En este lugar Que desea Voy a ser el salvo En esta tarde Vamos a invitar En los minutos Que nos restan Vamos a invitar Hay un hombre Por este lado Una mujer Un joven Un valiente Que desea Levantarse Yo sé que lo hay Levántate amigo Si sientes el miedo Allá en tu silla Hay jovencita Y señora Hay alguien Que desea Amistarse con Dios Hay alguien Que anhela Reconciliarse Oiga Oiga Señor En esta tarde Prepárate Ya no te quedes En el pecado No lo pienses Tanto No hay de pensarlo Mucho Oiga Mucha gente Pensando Pensándose Cual infierno Pensándose Va a morir Pensándose Va a quedar Para llorar El castigo Que vendrá Pero antes Que llores En esta hermosa tarde La persona Vamos a invitar Por último Por este lado Hay un hombre Valiente amigo ¿Quieres escapar allí? En tu silla Escápate hoy Arrodillate Señor Soy un hombre Pecador Pero en esta tarde Yo no quiero morir En el pecado Yo no quiero sufrir El castigo Que vendrá Sobre esta tierra En esta tarde Te entrego Mi corazón Señor Has estado triste Amigo Desesperado Angustiado Por la vida Que llevas En esta tarde El Señor En la solución De tus problemas Entrégale Tu corazón A Cristo Ríndete Delante Él Confesando Que eres un pecador Una pecadora En esta tarde Hazlo pronto Amigo No te vayas A quedar Antes que vas A llorar Como lloraron La gente Antiluviana Antes que perecieron Los muchachos De Sodoma Y Gomorra Antes que llorarás En esta tarde Pueda Que sea tu última Oportunidad Hay dos peligros En tu vida Uno es La muerte Que no se sabe La muerte Que no se sabe El otro es Que pueda Que te quedes Porque Cristo Viene Yo no sé Cuáles De los dos problemas En tu vida Te alcanzará Desconocemos El mañana Esta tarde Ríndete Cristo Ahí confiésale Eres un pecador Una pecadora No me quieres Ser salvo Y eres salvo Si no Vamos esta tarde Allí Arrodíllate Te irás Para tu casa Contento Feliz Dichoso De lo contrario Te vas Claudicando Pensando Que voy a hacer Dios mío Que voy a hacer No te queda más Arrodillarte Confesar Que eres un pecador Lo que eres amigo Si lo que eres Allí en tu silla Arrodíllate joven Tu corazón Está palpitando Fuerte Tu corazón Llora Has caído De la gracia Has caído Del pecado Esta tarde Arrodíllate Pídele perdón Al Señor De todo tu corazón Porque esta tarde Es tu oportunidad Mañana Desconocemos Bueno señores El tiempo Nos ha marcado Si una persona Que desea Entregarle su corazón A Cristo Arrodíllase joven Arrodíllase amigo También señorita señora Hágalo esta tarde Joven Que te pasa En tu silla Arrodíllate Y si hoy Vienes a Cristo Arrepentido O arrepentida Oye bien El momento Que te decidas El momento Que te decidas Aceptar a Cristo En ese instante Oye joven Oye amigo Jamás Vaya a olvidar Que la sangre De Jesucristo De Nazaret Limpia tu alma De la mancha El pecado Y el Señor Bendiga Sus palabras Amén 313 Oye a Jesús Llamándome 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 El Señor Amén ¡Gracias!